Mis agradecimientos semanales figuran al pie de la pantalla. Muchas gracias a Etan y a Claudia del staff de Heritage. Se viene una propuesta del Día del Padre. Así es, ¿qué tal? Bienvenidos a Peatonal Junín. Este fin de semana especial para nuestros papás, para todos los padres correntinos en especial. Peatonal Junín, como siempre, trayendo las últimas novedades, las últimas fragancias masculinas que hay en el mercado. ¿Qué ofrecen para papá? Bueno, recibimos una nueva fragancia de Kenzo, Kenzo Night. Una novedad exclusiva, una fragancia exquisita, ideal para un papá moderno, actual. Y en este mes con promociones especiales. Sí, por supuesto, contamos con promociones con tarjeta de crédito. Están habilitadas todas las tarjetas hasta en seis pagos, superando una compra de mil pesos. Así que está ideal para aprovechar en esta circunstancia. Promociones que no solamente incluyen precios, sino presentaciones y formatos. Así es, tenemos toda la estuchería en las fragancias que ustedes ya conocen, en las clásicas. Además, contamos con fragancias de 200 mililitros en algunas ocasiones, como ser en Acuadillio, Peor Fahrenheit y 212 VIP de Carolina Herrera. Atienden este domingo. Sí, este domingo va a estar abierto por la mañana de 10 y media a 13 y por la tarde de 18 a 21 para todos aquellos que han quedado sin comprar el regalo a papá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y aprovecho para desear un muy feliz día a mi papá en especial y a todos los padres de nuestra región.